Yedidaya Sawyer, también conocido como Bubba Jr. Sawyer, mejor conocido como Leatherface, es un asesino legendario y el principal antagonista de la franquicia de películas y cómics llamada La Masacre de Texas. Él utiliza una máscara muy característica la cual está hecha de la piel de sus víctimas humanas, es por eso que este recibe su icónico nombre de Leatherface, que en español significa cara de cuero o cara de piel. Leatherface generalmente comete muchos asesinatos y participa en el canibalismo de sus víctimas junto con su familia. Aunque Leatherface generalmente recibe órdenes directas de sus familiares más viejos, él es considerado el principal antagonista debido a que él aparece en todas las películas y él es quien hace que las diferentes tramas se desarrollen. Leatherface trabajaba como un carnicero en una fábrica procesadora de carne, es aquí donde aprendió algunas técnicas que eventualmente usó con sus víctimas. La familia de Leatherface utilizan los huesos de las personas a las que matan junto con huesos de animales para construir y decorar el interior de su casa. Además de esto, ellos procesan la carne de sus víctimas y la consumen. También preparan una especie de barbacoa de chile con carne, la cual Drayton Sawyer, quien es el hermano mayor de Leatherface, vende en el restaurante de su gasolinera llamada The Last Chance o La Última Oportunidad. Inclusive en la segunda película se nos revela que Drayton Sawyer ha entrado a concursos de cocina a los cuales se ha llegado a ganar preparando platillos con carne humana sin que nadie sepa esto. Además de Leatherface y Drayton, el clan de la familia Sawyer incluye a más personas. El clan consiste en Nubins Sawyer, el hermano gemelo de Nubins quien es un veterano de la guerra de Vietnam, un joven vaquero llamado Eddie Otex, un hombre con un gancho como mano llamado Tego Tinker, un hombre llamado Alfredo Ofred, un conductor de un agro llamado Bilber y un hermano sabero todo que le dicen WE. Aparte de los hermanos, el clan tiene como líder principal o patriarca al abuelo Sawyer, el cual se piensa que tiene más de 100 años. Él se ha mantenido vivo por tanto tiempo ya que consume la sangre de sus víctimas. La abuela Sawyer también forma parte del clan sin embargo ya está muerta, luego preservaron su cuerpo el cual parece estar disecado. Otro personaje importante es la madre de Leatherface y sus hermanos, la cual se conoce solamente como mama. Y el último miembro del clan es la hija de Leatherface, la cual no tiene un nombre conocido en la franquicia. La historia de Leatherface varia un poco dependiendo si vemos la historia original o el remake, ya que sus orígenes son algo vagos en la trilogía original a diferencia del remake, los cuales si no los muestran. En la primera película los hermanos Ali y Franklin Hardusty con unos amigos van a ver la tumba de su abuelo ya que han escuchado que en el área están robando tumbas y vandalizándolas. Ellos recogen a Noobin Sawyer quien les habla sobre su familia. Esto eventualmente causa que Sally y sus amigos se topen con toda la desquiciada familia Sawyer. Leatherface mata uno por uno a los amigos de los protagonistas y también llega a matar a Franklin solo dejando viva a Sally. Ella es capturada por Leatherface y su familia, sin embargo logra escapar de la casa siendo perseguida por Leatherface y su hermano. Sally logra parar un camión en el cual atropella a Noobins. Debido a esto Leatherface ataca al camionero con su sierra, lo que provoca que el camionero ataque a Leatherface con una llave, lo que noquea temporalmente al antagonista. El camionero horrorizado por lo que hizo y por lo que vio escapa de la cena rápidamente dejando a Sally. Afortunadamente Sally se sube a una camioneta que va pasando mientras que Leatherface comienza a agitar su sierra eléctrica al aire muy molesto porque su víctima se escapó. La segunda película funciona como una secuela directa y tiene una atmósfera más fantástica que la original. El director Top Hopper comentó que él quería expandir el concepto de horror cómico y comedia negra, ya que él mencionó que aunque la película original tenía como objetivo saber una película de horror cómico, la verdad es que la mayoría de la audiencia no la vio así y la vio como una película de horror muy fuerte, algo grotesca. Esta película se lleva a cabo tres años después de la película original. Aquí seguimos al policía Lefty, el tío de uno de los protagonistas quien murió en manos de Leatherface en la película original. Lefty está investigando qué fue lo que pasó con su sobrino, ya que él ha escuchado rumores acerca de unos asesinatos cometidos por un maníaco con una sierra eléctrica. En esta película vemos que el hermano gemelo de Nobbins convierte el cuerpo de su hermano en una especie de títere. El hermano mayor de Leatherface, Drayton, se convierte en un chef ganador de muchos concursos de cocina. Aquí también vemos que aunque Leatherface es un adecino despiadado, también siente algo de compasión, ya que él desarrolla una especie de enamoramiento por una de sus víctimas y esta es la razón principal por la que él la esconde de su familia. Además en esta película se nos revela cuál es el apellido de la familia de Leatherface, el cual es Sawyer. La tercera película de esta franquicia funciona como un reboot o un reinicio de la historia original, así mismo funciona como una secuela directa de las películas anteriores. Esto se hizo así con la esperanza de poder renovar a este personaje a las películas. Es por eso que pusieron varias referencias a las películas anteriores, como Leatherface quien usa un vendaje en su rodilla por la herida que recibió al final de la primera película. Asimismo su hermano Alfredo es el dueño de la estación de gasolina y el restaurante. El director quiso hacer esta película más aterradora y oscura que la anterior, así haciéndola más parecida al original. Esta película originalmente recibió una clasificación X por la asociación de películas americanas, por esta razón tuvieron que cortar mucho contenido de esta. Con la tercera película se termina la trilogía original, ya que luego de esto la franquicia tuvo varios reinicios y remakes. Los remakes y precuelas subsecuentes que vimos en la franquicia ocurren en una línea del tiempo o una continuidad muy diferente a la línea del tiempo original. En el remake Leatherface se llama Thomas Brown Hewitt y él nació el 7 de agosto de 1939 a su madre Sloane, quien trabajaba en el matadero de la compañía de carne llamada Blair. Lamentablemente la madre de Leatherface muere cuando el bebé nace y el jefe de la fábrica decide tirarlo en la basura. Luda ama a Hewitt, encuentra al bebé y se lo lleva a su casa para criarlo. La familia Hewitt trabajaba también en la fábrica de carne, sin embargo cuando fueron despedidos, estos empezaron a secuestrar y asesinar personas con cierras eléctricas y armas de fuego, convirtiéndose básicamente en unos carniceros caníbales. Esto ocurrió así ya que Charlie, el tío de Leatherface y miembro del clan de la familia, les dijo que podían consumir la carne humana ya que esto lo vio durante la guerra de Corea cuando él fue un prisionero de guerra. La precuela nos revela que los Hewitt sí consumen la carne de sus víctimas, aunque el remake solo lo implica pero no lo muestra realmente. En esta continuidad Leatherface sufre de una enfermedad en su piel, la cual le causa tumores y abultamientos en su cara, lo que lo deja algo deforme. Por esta enfermedad y el hecho de que era muy callado y algo lento para aprender, los niños en la escuela abusaban y se burlaban de él. Él generalmente usaba una máscara de cuero para cubrir sus deformidades y de joven trabajaba en la fábrica de carne para el mismo jefe que su madre biológica. Él disfrutaba de cortarse a sí mismo y de hacerse algunas heridas, esto como resultado de los problemas psicológicos que tenía. Asimismo, sufre de una enfermedad neurodegenerativa. Cuando la fábrica procesadora de carne sierra y Thomas Hewitt no se va del lugar, su jefe y un empleado se burlan de él, lo que provoca que éste le mate a su jefe con un martillo. Aquí en la fábrica Thomas se encuentra con la sierra eléctrica que usan estas películas. Thomas eventualmente usa las caras de sus víctimas como máscaras, lo que hace que se convierta en el asesino Leatherface. En el remake su familia también lo manipula, pero aquí ellos lo quieren y se preocupan realmente por él, a diferencia en las películas originales. También aquí vemos que Charlie y su familia promueven el comportamiento asesino de Thomas o Leatherface. La trilogía original de películas nunca nos mostró a Leatherface sin su máscara, sin embargo los remakes y precuelas sí. En la película original Leatherface utiliza tres máscaras diferentes, la máscara de asesino, la máscara de la mujer vieja y la máscara de la mujer bella. Gunnar Henson, quien interpretó a Leatherface en la primera película, comentó que la razón principal por la que este personaje usa su máscara es debido a que la máscara representa el humor de Jedi en ese momento en particular. Esto lo vemos cuando Drayton llega a la casa con Sally y Leatherface está usando la máscara de la mujer vieja. Asimismo él está usando un delantal y trae una gran cuchara de madera, ya que ese día él quería ser útil y ayudar en la cocina. Durante la escena cuando él usa la máscara de la mujer bella, esto representa que él se quería vestir bien para la ocasión, ya que aunque la máscara tiene maquillaje, él usa también un traje negro y una peluca. Por último Leatherface usa su máscara de asesino cuando él quiere perseguir, capturar y asesinar a personas. El director Top Hopper confirmó estos comentarios del actor en la versión comentada de la película original. Gunnar Henson también comentó que las máscaras no representan una personalidad de Leatherface, sino más bien las máscaras representan lo que Leatherface quiere expresar en el momento, ya que no se puede expresar realmente debido a que no se puede comunicar bien siendo una especie de mudo. Top Hopper comentó que ellos crearon al personaje teniendo en mente que no hay nada debajo de la máscara, es decir no hay una persona real razonable. Según el director esto hace todavía más aterrador al personaje. Durante las películas podemos ver que las motivaciones de Leatherface son básicamente las de hacerle caso a su familia, ya que estos son caníbales y necesitan conseguir carne humana. Estas motivaciones siempre las confirmó el director y también el actor de Leatherface, ya que ellos comentaron que Leatherface es como un gran bebé o un niño pequeño, el cual sigue sin dudar todas las órdenes que le da a su familia. Asimismo lo matan defensa propia que como una amenaza y algo aterrador el que extraños entrenan en la propiedad de su familia. Andrew Briazynski quien interpretó Leatherface en el remake de 2003 comentó que para él Thomas Howe es como un perro el cual fue abusado durante toda su vida, no solamente físicamente sino también psicológicamente, ya que siempre fue ridiculizado por las personas que lo rodeaban ya sea en su trabajo o en su escuela. El actor añadió que para él Thomas ha sufrido un daño psicológico inmenso, es por eso que él en realidad no se puede recuperar de esto y siempre va a ser un asesino psicópata. Algo muy interesante es que Leatherface fue basado en un asesino real quien no solamente asesinaba a sus víctimas sino que también se usaba las caras de sus víctimas como una máscara. El director Tove Hopper comentó que además de este asesino bien conocido, él se inspiró en una historia que le contó un conocido suyo quien era un estudiante de medicina. El estudiante le contó a Tove la historia cuando él tenía 8 años y él le dijo que durante ese año le estaba diseccionando un cuerpo en la escuela y decidió quitarle la cara a un cadáver y usarlo como una grotesca máscara de Halloween, poniéndola sobre una máscara de plástico. Este concepto siempre perturbó mucho a Tove Hopper, quien comentó que aunque nunca supo si esta historia era real o no, la verdad es que le sirvió como una inspiración muy buena ya que siempre se le hizo un concepto muy aterrador. Leatherface es un hombre alto y fuerte que se ve algo robusto y un poco gordo en algunas apariciones. Él generalmente usa una sierra eléctrica como su arma preferida y trae puestos su delante alitraje de carnicero, aunque a veces su atuendo cambia cuando este cambia de máscaras. Él pese a su tamaño es algo rápido y puede perseguir bien a sus víctimas sin mucho problema. Asimismo es muy fuerte siendo capaz de cargar y levantar a hombres adultos sin mucho esfuerzo. A pesar de todo esto Leatherface no es realmente un superhumano o un ser supernatural y puede morir fácilmente si se le dispara con armas de fuego o inclusive puede llegar a ser herido por sus propias armas como por ejemplo su sierra eléctrica. Y bueno esto es todo lo que sabemos sobre Leatherface y sus diferentes orígenes en las diferentes continuidades o líneas de tiempo de la franquicia. Sinceramente el personaje de Leatherface nunca me ha gustado realmente ya que siempre se me ha hecho un personaje muy perturbador debido a que no es un simple asesino supernatural algo fantástico sino que Leatherface en mi opinión tiene una historia y un comportamiento muy perturbador siendo algo un poco más realista que si lo comparamos con otros asesinos slasher como Freddy Krueger, Jason o como Michael Myers. De cualquier manera creo que es un personaje muy icónico del cine del horror clásico sino de un personaje complejo con orígenes interesantes en general. La verdad es que la cualidad más aterradora de Leatherface en mi opinión es que él no habla y solamente hace algunos ruidos extraños cuando ataca a las personas. También creo que es muy aterradora y grotesco el hecho de que luce más que las hechas de piel humana. Este concepto siempre se me ha hecho algo muy perturbador. La verdad es que la primera película en mi opinión es la mejor de la franquicia ya que las secuelas como la segunda y tercera película en mi opinión no fueron tan buenas ya que tienen un tono cómico que a mí no me gustó para nada. El remake de 2003 y su precuela de 2006 son muy buenas películas ya que nos muestran toda la historia con un toque más macabro y aterrador muy similar a la primera película. Lo que no me gustó es que la historia de los orígenes de Leatherface es muy similar a la de otros asesinos slasher como Freddy Krueger y Jason. De cualquier manera el remake que se estrenó en 2003 y su precuela que se estrenó en 2006 sí son unas películas muy interesantes y buenas que trajeron de regreso a este icónico personaje. Es por eso que si aún no has visto ninguna de las películas de la masacre de Texas sí te recomiendo que veas la primera película y las películas del remake del 2003 y 2006. Sin embargo si eres menor no te recomiendo que veas estas películas ya que sí son algo fuertes y perturbadoras. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Leatherface? ¿Sabías la razón de por qué usaba sus máscaras? Y por último si ya viste las películas ¿cuáles te gustaron más y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Leatherface de la masacre de Texas. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo en verdad lo aprecio. Si te gustó dé like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo. Este es Luis de Wit. Me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!